El que fue mi mejor colega sin decirme nada se fue Tan solo una frase, ya lo voto hasta lo puede ser Y por no escucharle, nos quedamos sin él Se fue la paz de la tierra, para nunca más volver Ahora se ha avanzado, ahora tiene que volver Él es la respuesta, él será amanecer Díselo a la gente que se estere dentro de una vez ¡Que por nuestra culpa se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Una no volver! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Una no volver! el que fue mi mejor colega sin decirme nada que fue tan solo no es grande que a la mano solo puede ser y por no escucharte nos quedamos bien fue el amor de la tierra pero nunca va a volver ahora se ha marchado ahora tiene que volver en el plan de vuelta es el amanecer díselo a la gente que se entere de una manera que por nuestra culpa se fue fue para no volver fue para no volver fue para no volver fue para no volver un aplauso para esta peña por favor la orquesta de cariño en un concierto la orquesta de cariño si alguien se trae una cerveza porque esta de cariño te vas a divertir te vas a divertir te vas a divertir he Viceconge oh ¡Gracias!